Hola, hola. En este vídeo quiero hablar acerca de Takya, un poco mi opinión acerca de este software de texto a voz, que la verdad es un buen software, si ya lo decidí probar. Tantas veces que uno, bueno, para los que sí han visto otros vídeos de mi canal, tengo vídeos acerca de Speechelo, de mi propio software de texto a voz y tenía que probar Takya, ya que me ha salido bastante en redes sociales los anuncios de Takya y la verdad si estás considerando en comprar Takya, te recomiendo que ya sea busques primero Takya y a veces lanzan ellos campañas en redes sociales que te pueden salir los anuncios y puedes adquirir el software con un solo pago de por vida, pero en el plan estándar. Si vas a querer más voces y tener acceso a los derechos comerciales de los audios, entonces inclusive te van a solicitar el upsell, como dicen, para que pagues el otro monto para poder tener la otra licencia. O ya bien, pues es la suscripción, el plan de suscripción para que tengas. Entonces yo decidí comprar la versión estándar para probar, para ver qué tal es el software y en comparación con otros software de texto a voz, como si ya seas Speechelo o el mío. Es que Takya es el software que sí lo puedes instalar directamente a tu computadora, por lo que sí es algo que a ti te interesa más tener el software y dentro de tu mismo sistema, pues esta es creo que la opción, ya que las otras dos opciones son basadas en la nube. Y bien, aquí esta es la plataforma de Takya. La verdad la considero una muy amigable, el user interface, por así decirlo, la interfaz. Aquí podemos agregar el texto. Tenemos la opción de agregar si queremos pausas o dar énfasis, pero esto es en los casos de las voces estándar que vamos a mostrar. Y podemos también inclusive traducir el texto directamente dentro del software, cosa que con Speechelo vas a tener que comprar la versión Worldwide y en el software mío, eso no, esta posibilidad no existe. Y bien, estamos aquí en lo que son las voces. Tenemos aquí la tecnología de Google y Amazon Polly, como lo he hablado en otros videos. El que se pueda utilizar este tipo de software de texto a voz es gracias a la tecnología de Google, Amazon Polly o en el mío, que también incorpora a Microsoft Azure y IBM. Y todo el procesamiento de la creación del audio es a través de la nube de Google. Y con la tecnología de WaveNet, que es como, por así decirlo, ya la inteligencia artificial que se le agrega para poder crear voces que estén más cerca de una voz humana. Porque la verdad, las voces estándar de Google y Amazon Polly aún suenan muy robóticas. Por ejemplo, vamos a escuchar aquí un ejemplo. Estas son en inglés. Esto es una previsión de mi voz usando el software Talkia. Y bien, aquí hay una que dice que es de México, pero algo así que está en Talkia es que cuando es cuestión de idiomas se lo va a manejar como país, pero los previews los tiene igual en inglés. Esto es una previsión de mi voz usando el software Talkia. Y como pueden ver, eso creo que es la parte que deberían de darle un poco más de adaptar, un poco más esa parte, para que no suene tan cómico, por así decirlo. Pero bueno, vamos a probar a Mía, que se llama. Vamos a escribir un texto de prueba. Hola. Y vamos a escuchar. Hola, yo me llamo Mía. Tengo 28 años. Vivo en la Ciudad de México. Como pueden escuchar, para mí, en mi opinión, sí es algo mucho más robótica. Y vamos a ver algunas otras opciones. Entonces, lamentablemente, bueno, como dije, en la versión estándar es un poco más limitado a la cantidad de voces, por lo que para español en femenino solo tendríamos esa opción, ya que no. Bueno, aquí está en España, de España. Vamos a cambiarle aquí a Valencia para ver cómo se escucha. Hola, yo me llamo Mía. Tengo 28 años. Vivo en la Valencia. Vivo en la Valencia. Bueno, no lo cambié aquí, pero aún sigue siendo muy robótico. Entonces, en los casos, bueno, para la habla hispana, creo que, y en comparación con Speechelo, Speechelo tiene buenas voces que incluyen de Amazon y de Google. También mi software de texto a voz incluyen las voces muy buenas en habla hispana, especialmente de Microsoft Azure, si no has visto otro video. Hay voces de Colombia y Argentina y México y España, obviamente, que tienen muy buenas opciones. Y como podemos ver, solamente en la versión estándar, aquí de Google y Amazon Polly, obviamente también. Este es el paquete estándar. No tenemos más voces para poder escuchar más versiones. Pero en caso de que quieras probar con el inglés, aquí están otras opciones. Vamos a ver aquí a Emma. Vamos a cambiarle al inglés. Vamos a escuchar. Hola, soy Emma. Tengo en Nueva York. Y sí, siguen algunas siendo muy robóticas. También en las voces masculinas. Como podemos ver, tampoco existen las versiones de México o algún otro país de Centro o Sudamérica. Está aquí España, Nicolás. Y aquí en él está Miguel, que esta fue una de las voces que me sorprendió, ya que aquí dice Estados Unidos, pero la verdad, la forma de hablar es en española. Hola, yo soy Miguel. Tengo 40 años. Hola, yo soy Miguel. Tengo 40 años. Fue mínima la diferencia. Vamos a probar. Hola, yo soy Miguel. Tengo 40 años. Y parece así como que... Puede ser si quieres agregar como que alguien que está llorando. Puede ser la opción. Y por ejemplo, si queremos ya traducirlo. Tenemos aquí nuestro texto y lo queremos cambiar al inglés. Simplemente mandamos el comando. Pero si mantenemos a la misma persona, vamos a ver. Y escuchen sobre todo aquí en los números. Que va a marcar el número como si fuera en español. Dejé el pitch, pero el 40 lo dijo de la misma forma. Entonces, en algunos aspectos, sí es recomendado mantener o ver cuáles opciones. Sí son de Estados Unidos. Pero sobre todo en el WaveNet. Vamos a probar aquí a Joey. Vamos a cambiarle aquí el nombre. Y bueno, supongamos que estamos bien con este audio. Podemos agregarlo aquí a la timeline. Y también podemos agregar música de fondo. Que en caso de que... Vamos a... Verle un poco de sonido. Y vamos a tener aquí el audio con sonido de fondo. En caso de que quieras crear dentro de la misma plataforma un audio más largo con música de fondo, es posible. Si quieres bajar el volumen y mantener la voz. Hola, soy Joey. Estoy de 40 años. Inclusivo hasta para podcast se puede utilizar o algunas otras ideas. Podemos grabar aquí el proyecto. Y lo podemos exportar. Y lo vamos a tener para guardar en nuestro sistema. Entonces, esto es Takia. Y lo recomiendo si estás buscando solamente tener el software dentro de tu sistema, de tu computadora. Si estás buscando voces de niños, tal vez en inglés. Y si quieres una interfaz que es amigable y fácil de utilizar, creo yo. Pero si también, si estás buscando, creo ya voces hispanas que son mejores. Quizás sería mejor probar o optar por mi software. Lo puedes ver. Voy a dejar el link en la descripción. O inclusive también Speechelo que también tiene buenas voces en español. Espero que este video te haya ayudado. Si tienes alguna duda, una pregunta, comentario, escribe en los comentarios. Gracias por ver este video.